Bueno, estamos celebrando justamente nuestro primer año de existencia en la Pedagógica Radio el 25 de octubre del año 2016. Podemos decir que en este primer año, en estos primeros 365 días, hemos tenido un avance muy significativo, partiendo inicialmente del interés de los maestros de la universidad en hacer parte de este proyecto, que desde un enfoque educomunicativo quiere generar y producir contenidos de tipo educativo desde un enfoque radial, que es lo que nosotros estamos manejando. Creo que la emisora nos ha obligado a pensarnos unos formatos de divulgación de lo que hacemos distintos y que tengan un impacto mayor del que puede tener posiblemente el formato impreso. Entonces yo quiero felicitar a todo el equipo de la emisora y de la licenciatura en educación básica, porque creo que va a ser un programa fundamental, pionero en muchos asuntos de la formación de profesores en el país. Está pensado no solo para nuestro propio consumo, sino también, y de manera muy importante, a la extensión y la proyección social que también deben partir de allí. Y por eso es que los lenguajes que manejamos, los temas que manejamos, están orientados tanto al público interno como al público externo. Creo que la radio ha sido un vínculo muy interesante entre los estudiantes de posgrado y los estudiantes de pregrado quienes han hecho programas conjuntos. Y entonces eso rompe un poco también esa dinámica de pensar que hay jerarquizaciones o cosas de este tipo en la producción de conocimientos, sino que el conocimiento circula en la medida en que tenemos un interés común. Y finalmente la formación, porque al integrar a los maestros y docentes en este proceso, desde la construcción de la imagen de su programa, hasta la edición de sus contenidos, cuando ellos vienen a hacer sus grabaciones, cuando están en el estudio justamente, allí las observaciones que les hacemos, los apoyos que les damos, hacen parte también de ese proceso de formación. Entonces comunicar, educar y formar son los pilares fundamentales de la emisora. A veces uno como estudiante piensa que no tengo que esperar a graduarme para que se me ocurra algo, para ser escuchado, para que mi propuesta puedan dar. Resulta que este tipo de propuestas, como lo es la emisora, como lo es un concurso donde tú dices, oiga, ¿qué pensamos? ¿qué nos proponemos? Es las oportunidades que nosotros los estudiantes nos gustaría ver diariamente o más frecuentemente en las universidades. La pedagógica radio, voces y sonidos que enseñan. La invitación para que sigamos fieles a la emisora, para que Carolina siga en su persistencia, para decirles que la vicerrectoría académica sigue con el empeño en que saquemos la emisora, que siga adelante y que no se quede, digamos, como parte de este plan de desarrollo institucional y que en el 2019 ya se cumplió con esa parte de la Universidad Sin Fronteras y ya no hay más que hacer, sino que ojalá perdure para el bien de la universidad. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias.